Mi corazón encubra la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón encubra la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Gloria a Dios Dios le bendiga por la bendición Por recibirme una vez más En su casa, en su hogar Para yo así poder platicar con usted Poder hablar en el nombre de Jesús La palabra bendita del Señor Gloria al Señor Vamos a orar para que el Señor Le dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de él Para que alumbre sus ojos Para que le dé entendimiento y revelación Del Dios de la gloria En su palabra Gloria al Señor Oremos Padre en el nombre que es sobre todo nombre El nombre majestuoso de Jesús El nombre bendito de Jesús Yo te alabo y te glorifico Y te doy gracias por la salvación tan grande Que es en Cristo Jesús Te doy gracias por la sanidad de todo cuerpo Te doy gracias por la prosperidad Te doy gracias por la liberación que tú traes a todo oyente En el nombre de Jesús Mi Dios te alabo y te glorifico Porque tú traes prosperidad sobre cada negociante En cada negocio Y en cada hogar En cada casa Mi Dios En cada familia Tú suples todo lo que falta Conforme a tus riquezas En gloria En Cristo Jesús Mi Dios Yo tendré el cuidado De darte a ti la honra y la gloria En el nombre de Jesús En tu palabra Que es verdad Que es viva y eficaz Gloria al Señor En tu palabra Que es el poder de Dios Gloria al Señor Hemos traído un tema Mínimo Acerca de la fe En Hebreos capítulo 11 Versículo 1 Nos enseña la santa y divina palabra del Señor Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción La demostración De lo que no se ve Es pues la fe La certeza de las cosas que se esperan La materialización de las cosas que no se ven Gloria al Señor La fe es la sustancia de Dios Que viene al oyente Cuando la recibe Con sus oídos espirituales Por medio de la palabra Por eso la Biblia dice En Hebreos capítulo 11 Versículo 6 Sin fe Es imposible agradar a Dios Si usted no tiene fe en Dios Si usted no tiene la sustancia de Dios en usted Si usted no tiene la clase de fe de Dios en su espíritu Usted no agrada a Dios Gloria al Señor Pero la Biblia dice Que la fe es por el oír Y el oír por la palabra del Señor Gloria al Señor Más palabra de Dios usted oye Usted recibe más fe Más fe en su espíritu Es más unción Y la unción Produce la autoridad El poder Que destruye Toda antimaña De las tinieblas Gloria al Señor Por eso Nosotros queremos que usted oiga Lo más que se pueda De la palabra del Señor Para que su vida Esté fundamentada En la roca de la eternidad Que es Jesús Gloria al Señor Y así usted tenga abundante de palabra en su espíritu Y produzca fe Que le dé la victoria Sobre toda circunstancia En este mundo Gloria al Señor Por eso La fe es eminente Es preeminente En nuestro espíritu En nuestra vida espiritual Para caminar en el reino del Señor La Biblia dice Gloria al Señor En Romanos capítulo 10 Versículo 17 Dice así Así que la fe es Por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Más palabra de Dios Si usted oye Constantemente No que oyó No que una vez fue a una iglesia Y oyó No que llegó un ministro En una ocasión Y habló acerca de la fe No que usted una vez Compró un cassette Que hablaba acerca de la fe No, no La fe es Por el oír Y el oír Y el oír Y el oír Por la palabra del Señor Gloria al Señor Cuando usted oye La palabra de Dios Le produce fe Y le da poder En su hombre interior Para que usted sea Una dama Una hermana Robusta En las cosas En el reino de Dios Más palabra de Dios Más palabra de Dios Más fe en su espíritu Más palabra de Dios Usted constantemente Oye Usted tiene más crecimiento espiritual Más crecimiento espiritual Por medio de la palabra Que produce la fe Y le da el conocimiento Entonces usted tiene La confianza en Dios Más confianza en Dios Entonces usted puede llamar Las cosas que no son Como si fuesen En la autoridad del creyente En el nombre de Jesús Gloria al Señor Por eso La Biblia dice Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento O sea Si no tenemos El conocimiento de Dios Que es por su palabra Entonces somos destruidos Dice el Señor ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento de Dios Es su voluntad Y su voluntad Es su palabra Porque cuando usted Este en su palabra Cuando usted empiece A caminar por fe En su palabra Usted va a empezar A confesar Y va a creer En su hombre interior Que usted ya es justificado Que Dios En Cristo Jesús Ya le ha redimido De la maldición Que usted todo Lo puede En Jesús El Cristo Que le fortalece Gloria al Señor Usted va a poder decir Que Dios Le suple a usted Todo lo que le falte Conforme a sus requeridas En gloria En Cristo Jesús Usted va a poder hablar Y decir Que por sus llagas Usted ya ha sido curado Gloria al Señor Que Jesús en su cuerpo Llevó sus enfermedades Llevó sus dolencias Gloria al Señor Y usted es una persona libre Y glorifica al Señor En escrito y en verdad Porque la palabra Le va a dar a usted La confianza Para caminar en este mundo Y darle la victoria Sobre toda circunstancia Gloria al Señor Por eso Dios quiere Que usted oiga Lo más que se pueda Concerniente a fe Gloria al Señor Más palabra Más fe Ahora escuche bien Más palabra de Dios De la Biblia Usted escucha Más fe ¿Me entendió? Pero cuando usted Escucha las noticias Los eventos Que el diablo Está haciendo En el mundo Los terremotos Los accidentes Los huracanes La depresión La recesión La carestía De la vida Los problemas políticos Los problemas sociales Los problemas de guerrilleros Cuando usted oye Más esto Que la palabra de Dios Entonces esto A usted le produce Incredulidad Le produce Desconfianza Le produce A usted Inseguridad Le produce A usted temor Porque aquí Está la obra Del diablo El diablo Es el príncipe De la potestad Del aire El diablo Es el autor De todos los incidentes Erróneos Que pasan En este mundo Gloria al Señor Entonces si usted Cierra el oído A esas cosas Del mundo Y abre su oído A la palabra Del Señor Entonces la palabra A usted le va A producir Seguridad Le va a producir Confianza Le va a producir Paz Le va a producir Gozo Le va a dar Sabiduría Le va a dar Revelación Le va a dar Entendimiento Le va a dar La unción Del ungido De Dios Con poder En el nombre De Jesús Y le va a dar La paz Y la confianza En el Dios De la gloria Gloria al Señor Por eso Jesús Habló así En Marcos Capítulo 11 Versículo 22 Dijo así Jesús Escuche bien Tened fe En Dios Gloria al Señor Fíjese como dice Tenga fe En Dios No tenga fe En las circunstancias No tenga usted Fe En lo que está Diciendo O haciendo Los hombres No tenga fe Usted En lo que los Periódicos Dicen No 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 Porque eso A usted Le produce Temor Y el temor Ejercita El poder Del diablo En contra De su vida Pero si usted Tiene fe En Dios La fe Le produce En su hombre Interior La confianza Y el poder De Dios Gloria al Señor Para que usted Tenga victoria De estas circunstancias Gloria al Señor De estos eventos Entonces usted No va a estar En la recesión Usted no va a estar En el desempleo Usted no va a estar En los incendios Gloria al Señor Usted va a estar Viviendo En el reino De Dios En victoria Sobre toda circunstancia Porque Jesús Dice así Tened fe En Dios O la clase De fe Que Dios Tiene Gloria al Señor Ve Tenga usted Fe en Dios En su palabra O la clase De fe Que Dios Tiene Que es su palabra Que es viva Y eficaz Que es más cortante Que es más penetrante Que toda espada De dos filos Y que penetra Hasta partir El alma El espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Discierne sus pensamientos Y las intenciones Del corazón Cuando usted Está en la palabra Del Señor Porque toda la palabra Todo lo que está escrito En los 66 libros Es inspiración De Dios Es aliento De Dios Y es útil Para enseñar Es útil Para corregir En justicia Con el fin Y el propósito Que usted sea apta Que sea apto Para toda buena obra Gloria al Señor Porque en la palabra El evangelio El poder de Dios Gloria al Señor Se manifiesta Por fe Y para fe Y como está escrito El justo Por la fe Vivirá Gloria al Señor Y si usted Y si usted ya aceptó A Jesús Como su salvador Si usted ya le dio Su corazón A Jesús Si usted ha hecho Ya de su corazón El trono Para el Hijo Del Señor Y usted ya nació De nuevo En Jesús Entonces usted es una persona Nacida de nueva Es una nueva especie Celestial Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Entonces Usted Es una nueva criatura En Cristo Jesús Señor nuestro Y usted Es una justificada Usted es un justo Gloria al Señor Porque Jesús Tomó el lugar Por usted en la cruz Él fue a la cruz Por el injusto Yo era un injusto Usted era un injusta Cuando Él llevó Su cuerpo a la cruz Nos justificó De todo pecado Gloria al Señor Ahora vivimos En vida nueva Y andamos por fe Y no por vista Gloria al Señor Llamando las cosas Que no son Como si fuesen Gloria al Señor Porque ahí es donde Se manifiesta El Shaddai El Dios Que llama las cosas Que no son Como si fuesen Él se manifiesta Cumpliendo Respaldando Confirmando Su palabra Por eso Jesús dijo Una vez más Tened fe En Dios O la clase de fe Que Dios tiene Porque cualquiera Perdón Porque de cierto Diga Digo Que cualquiera Que cualquiera Que digere A este problema A esta Antimaña A esta Roca que nos estorba A esta Tribulación O a esta necesidad Gloria al Señor O a cualquier O a cualquier dificultad Porque de cierto Digo que cualquiera Que dijera A este monte Quítate Y échate En el mar Si no duras En tu corazón Y tú creyeras Lo que tú estás Diciendo Te será hecho Gloria al Señor Por tanto Digo Que todo Lo que pidieres Orando Creé Que lo recibiréis Y os vendrá Gloria al Señor Mire que bonito Está esto Es muy importante Que usted Se vista Del poder De Dios Y haga La oración De fe Porque de cierto Digo O con seguridad Digo O con confianza Y certeza Le digo a usted Que cualquiera Que hablara A este monte A este problema Y dijera Quítate Y échate En el mar Cuando usted dice Quítate de aquí Problema De mi vida En el nombre De Jesús Te ato Y te echo Fuera En el nombre De Jesús Tú no tienes Autoridad Ni poder En mi vida Porque ya Jesús te venció Y en el nombre Que es sobre todo Nombre Tú tienes Que doblar Tus rodillas Al nombre De Jesús Ese monte Puede ser Cáncer Puede ser Un problema Económico Puede ser Un problema Social Puede ser Un problema Matrimonial Puede ser Un problema Con los hijos Puede ser Un problema En su negocio Puede ser Un problema En la compañía Donde usted Trabaja Puede ser Un problema Puede ser En su colegio Donde usted Estudia Si usted dice Quítate Y échate En el mar Y si usted No duda En su corazón Si usted Habla Con autoridad Y con fe Y si usted No dude Será hecho Porque dice así Por tanto digo Que todo lo que pidieres Orando Cree que lo recibiréis Y os vendrá Gloria al Señor Estimado y querido Hermano La Biblia Es muy sencilla Si usted Pone la palabra De Dios En su espíritu Si usted La siembra En su corazón Si usted Medita En ella Y usted La empieza A confesar Y hacerla En el nombre De Jesús Todo lo que Usted diga Todo lo que Usted Hate En esta tierra Va a ser Atado en el cielo Y todo lo que Usted Hate En esta tierra Va a ser Desatado en el cielo Primero En este mundo Primero en esta tierra Tenemos que atar O tenemos que desatar En el nombre de Jesús Para que el Señor Lo ate O lo desate En los cielos Gloria al Señor Para siempre En su misericordia Ahora Cuando usted Está lleno De la palabra Del Señor Cuando usted Tiene la certeza Y la convicción Por la fe En su espíritu Que Dios Escucha su oración Gloria al Señor Usted puede estar Meditando En primera de Juan Capítulo 5 Versículo 14 15 Donde dice Y esta es la confianza Que tenemos En el En quien En Jesús Que si pidemos Que si pidemos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos Que Él nos oye En cualquier cosa Que pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hagamos Hecho La confianza La confianza Es muy importante Primero es La palabra De Dios Oírla Que nos produce La fe La fe Nos produce La unción La unción Produce El poder Y la confianza Cuando usted Pide Con fe En el nombre De Jesús A Dios Padre Y usted Tiene confianza Que Dios Le escuchó Gloria al Señor Usted tiene confianza Que Dios Le ha respondido Gloria al Señor Sigue diciendo así Y esta es la confianza Que tenemos En Él Que si pedimos Alguna cosa Cualquier cosa Que pidamos Conforme A su palabra Él nos oye Y si sabemos Que Él nos oye Tenemos Las peticiones Que le hagamos Hecho Gloria al Señor Para siempre Es su misericordia La Biblia dice En San Juan Capítulo 15 Versículo 7 Dice Si mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que quisierais Y os será hecho Gloria al Señor Jesús dice Si tú estás En mí Estás en Jesús Estás en el camino Estás en la verdad Y la vida Estás firme En la roca De la eternidad Que es Jesús Y sus palabras En ti Su palabra En ti Pide todo lo que quieras Y será hecho Porque de cierto Digo Que cualquiera Que digiere A este problema A este monte A este monte Quítate Y échate en el mar Y no dudarás En tu corazón Y no dudarás en tu corazón Sino que creyeras Lo que dijeras Te será hecho Y cuando tú estés Orando al Señor Cuando tú estés Intercediendo por alguien En el nombre de Jesús Cuando tú estés de rodilla Levantando tus manos Y pidiendo de al Señor Porque bendiga este programa Gloria al Señor Y si tú no dudas En tu corazón Si tú confías Que Dios te está escuchando La Biblia dice Que será hecho Que Dios te va a contestar Que Dios se va a manifestar Que Él va a respaldar Tu oración Que Él va a cumplir Su palabra Cuando tú estás orando En su voluntad Cuando tú estás llevando Esta palabra A su presencia Crees creyendo Y teniendo confianza Que Él te va a escuchar Que Él te va a contestar Como dice Jeremías 33,3 Dice Clama a mí Ora a mí Y lo dice Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y dificultosas Que tú no conoces Gloria al Señor ¿Ya bien? Qué bonito entró Ahí Jeremías 33,3 Usted sabe esta escritura Bueno, esto va en línea Con todo esto Ahora, escuche bien Como dice Evangelio de San Juan 14, 12, 13 Dice así De cierto De cierto Os digo Con seguridad Con seguridad Os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Y todo lo que pidieras al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Y si algo pidieras En mi nombre Yo lo haré Dice Jesús Gloria al Señor Dice Jesús Las obras que yo hice En esta tierra El que cree en mí Aún mayores Las hará ¿Cuáles son las obras Que Jesús hizo en este mundo? Cuando caminó En las arenas de Israel Levantó muertos Dios vista a los ciegos Gloria al Señor Sanó a toda Aquella persona Que Él tocaba Gloria al Señor Sanó a mudos Paró el flujo De sangre De la mujer Gloria al Señor Sanó a la hija De Jairo Levantó a Lázaro De los muertos Gloria al Señor Jesús hizo maravillas Prodijos Y señales en esta tierra Desatando esta palabra Con fe y confianza En el Dios de la gloria Bueno, Él dice Si usted cree en Él Si usted tiene fe en Él Si usted tiene fe en su nombre Usted va a hacer obras mayores Aún de la que Él hizo Gloria al Señor ¿Y cuál es la obra mayor Que usted puede hacer Que Jesús no hizo? Le voy a invitar a usted Para que usted entiende esto La obra mayor Que usted puede hacer Que Jesús no hizo En este mundo Es invitarle a usted Que venga a Jesucristo Y a los septos Como su salvador personal La Biblia dice Cerca de ti está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es pues la palabra De fe que predicamos Que si tú confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y que Dios le levantó De los muertos Tú serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Más con la boca Se confiesa para salvación Yo quiero que ores Conmigo esta oración Repite esta oración Para que vengas A ser un hijo de justicia Para que seas un hombre Y una mujer De fe Del Dios de la gloria Y vivas en confianza Repite conmigo Para en el cielo Para en el cielo Repite En el nombre de Jesús Yo acepto Y creo que Jesús es el Señor Señor Jesús Ven a mi corazón Lávame con tu sangre De todo pecado Lléname con tu espíritu Y escribe mi nombre En el libro de la vida Jesús Te acepto Como mi salvador Como mi rey Y señor En el nombre de Jesús Gracias Si usted ha hecho esta oración Bienvenido A la familia A la familia de fe Compre una biblia Vaya a una iglesia De sus diezmos Ofrendas Donaciones Para que el evangelio Se siga predicando Gloria al Señor Para que vengan Más almas Al conocimiento Para que haya Más misioneros Para que haya Más obras Y para que la puerta De la iglesia Siempre esté abierta Gloria al Señor Dios le bendiga En el nombre de Jesús Bueno la biblia dice Jesús dice En Mateos 15 7 15 7 dice Toda planta Que mi padre celestial No plantó Tiene que ser desarraigada Todo tumor Todo cáncer Esa planta Que está en su cuerpo Ese tumor No es de parte de Dios El diablo Lo ha puesto En su cuerpo Y lo vamos a deshacer Por fe En el nombre de Jesús Vamos a destruirlo Vamos a echarle afuera Vamos a ordenarle Vamos a ordenarle Ese monte Que se mueva De su cuerpo Y usted tenga La liberación Tenga la sanidad Y usted viva Una vida De gozo Alabando Y glorificando Al Señor Y dándole gracias Por su sanidad Oremos Padre en el nombre Que es sobre todo Nombre Yo te alabo Y te glorifico Y te doy gracias Mi Dios Por todo oyente En el nombre de Jesús Te doy gracias Por todo prodigio Señal Que tú haces En cada cuerpo Sanando y liberando Y a ti Satanás En el nombre Que es sobre todo Nombre Yo te ato Y te echo Fuera de todo cuerpo Y ato A todo microbio Y todo demonio De enfermedad Y de dolencia Lo amarro Y lo echo Y lo echo A los desiertos secos En el nombre de Jesús Aleluya Y deshago Todo cáncer Toda leukemia Toda gordura Todo ACE Toda enfermedad Del corazón Toda enfermedad Del Los órganos La deshago En el nombre de Jesús Aleluya Y ordeno Que todo cuerpo Sea sanado Y que todo órgano Funcione Perfectamente Como Dios lo creó En el nombre de Jesús Aleluya Reciba su sanidad Manténgase En salud Levante Sus manos Dele gracia Sonre y gloria Por su sanidad En el nombre de Jesús Si siente un síntoma Levante sus manos Y clame Diciendo Señor Por tu llagas Yo he sido sanado Por tu llagas Yo he sido sanada En el nombre de Jesús Cúbreme con tu sangre Y limpia Todo mi cuerpo Todos mis órganos En el nombre de Jesús Aleluya Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Bueno La Biblia nos dice Que Jehová Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Es su pastor Y que a usted Nada le faltará La Biblia dice Dios dice Que Él va a abrir La ventana De los cielos Y va a derramar Sobre su negocio Sobre su hogar Sobre su vida Abundancia De prosperidad La Biblia dice Que Dios A usted Le va a suplir Todo lo que le falta Conforme a su riqueza En gloria En Cristo Jesús Vamos a atar Y echar al diablo En el nombre de Jesús Y vamos a desatar El dinero Para que venga A su negocio Y a su hogar En el nombre de Jesús Recuerde La riqueza Del impío Están reservadas Para usted Las vamos a desatar Para que vengan A su negocio En el nombre de Jesús Padre te alabo Y te glorifico Por todas las bendiciones Por todas las prosperidad Que tú traes Sobre todo negocio Y sobre cada hogar En el nombre de Jesús Aleluya Y a ti Satanás Yo te ordeno En el nombre de Jesús Que tú quites tus manos De todo negocio Y de todo hogar Ahora En el nombre de Jesús Te ato Y te echo fuera a ti Y a todo demonio De miseria Y de pobreza En el nombre de Jesús Y desato la prosperidad Desato finanzas Traigo el dinero A cada hogar En el nombre de Jesús Dinero Se suelto ahora Y ven a cada negocio Te lo ordeno En el nombre de Jesús Dinero Se suelto ahora Y ven a cada hogar Te lo ordeno En el nombre de Jesús Reciba su prosperidad Vaya usted a la iglesia De una donación De sus diezmos al Señor Goces en el altar Porque Dios a usted Lo ha bendecido ya Con toda bendición Con salvación Con sanidad Y prosperidad Dios le ha redimido De la maldición De la ley Alabe a Dios En el nombre de Jesús Hable con Dios En el nombre de Jesús Pídale a Dios Padre En el nombre de Jesús Cualquier cosa Ordene usted Todo lo que quiere En el nombre de Jesús Y recuerde Jesucristo es el Señor Él es el camino La verdad y la vida Él es el mismo ayer Y hoy Y por todos los siglos Él dice Ten fe en mi palabra Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo usted Y toda su casa Usted será Shalom Bendecido En su entrar Y en su salir Dios le bendiga Amén Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Encuna la canción Cuán grande es Él 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 Cuán grande es Él